Creo que el proyecto más amplio que hemos emprendido desde nuestro grupo de investigación, una cátedra que nos ha permitido ser la única en inteligencia artificial fiable y reto demográfico, y además ser internacional. Yo creo que dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial estamos muy bien posicionados y que esto nos va a permitir, tanto a nosotros como a otros grupos de investigación de la Universidad de Salamanca, conseguir muchísima más financiación. La Universidad recibirá en los próximos cuatro años 1,2 millones de euros del Ministerio con fondos europeos. La empresa sin la cual tampoco hubiésemos podido pedir esto, Eurostar Media Group, aportará 400.000 euros. Y su conocimiento, que también va a ser vital, el Air Institute, una entidad que creamos desde el grupo de investigación Visite para fortalecer nuestra estructura, también aportará unos 400.000 euros a la cátedra. Y el grupo de investigación Visite aportará unos 100.000 euros. Este es un proyecto de colaboración público-privada para citar una primera piedra en lo que supone la creación de puestos de trabajo de investigadores cualificados aquí en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, cofinanciados por empresas. Pero fijaros, el dinero que se nos ha dado, se nos ha dado con la intención de crear una semilla para que a partir de aquí arranquen nuevas iniciativas. Esto nos va a dar la posibilidad de solicitar nuevos proyectos y hacer con estos proyectos que tengamos nosotros muchos más investigadores. Pero no solo eso, sino que vamos a crear herramientas para que otras empresas asentadas en nuestro territorio puedan ser más eficientes, puedan generar más puestos de trabajo y puedan, entre otras cosas, proporcionar una mejor asistencia sanitaria, una mejor asistencia en el ámbito social. Se nos abren muchísimas oportunidades en el ámbito de la formación, que como os decía antes, va a cambiar. Muy orgulloso de facilitar esa primera piedra de algo que se va a construir, que seguro es muy grande, como lo es la Universidad de Salamanca, y es una oportunidad de un paso adelante, de reivindicar lo que fue, lo que es y que el sueño que puede ser se haga realidad y, desde luego, desmitificar lo que el futuro no pasa por las provincias que ya no tienen motivaciones para seguir adelante, los profesores que se tienen que ir a otros sitios para hacer sus proyectos vitales, sino que aquí hay una oportunidad y una plataforma que se va a beneficiar toda la sociedad española. Salamanca es la provincia de España que, porcentualmente, más crece en empleados en el sector tecnológico. Y hacer esto en el noroeste español tiene un mérito añadido, porque la concentración de los nuevos empleos en el sector tecnológico se sitúa en el noreste, en el otro lado de la península, y, por supuesto, en las grandes capitales. Entonces, igual que la Universidad de Salamanca crece en estudiantes, en investigación en el noroeste español, gracias a la labor del profesor Corchado, los empleos tecnológicos y las oportunidades crecen en el lugar donde sería más difícil que esto ocurriera. Esto encaja, digo, con la idea de reto demográfico. Parece que lo que nos faltaba en la universidad es que hubiera oportunidades transversales, lo ha dicho el profesor Corchado, esto afecta al sector salud, al sector educación, a todas las líneas del saber y también al sector del derecho, de las ciencias sociales, al sector de la comunicación. Entonces, todos esos titulados saben que aquí en Salamanca están surgiendo nuevas oportunidades de empleo.